Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado, ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer, siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. ¿Qué onda su cremas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast del Crema Soy. En esta ocasión vamos a hablar de diversos temas que se han presentado en los últimos días alrededor del club, todas las noticias que se han dado con los refuerzos de último momento y con los que han salido y cómo va el equipo en la liga. Ustedes pueden ver que en los últimos días se ha hablado sobre la salida de Marchesin, de Uribe, de la llegada de Memo de último momento, del golazo de Giovanni en el estadio Azteca y muchas cosas más. Las pueden encontrar en OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, la mejor aplicación para que sigan a las Águilas de la América en el minuto a minuto de cada partido. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen completamente gratis la aplicación. Y así es, muchos cambios en el equipo, muchos cambios debido a los intereses del Porto, muchos cambios debido a la salida de Marchesin, inesperadamente se fue Marchesin y nos dolió. Sí, porque nos deja un hueco grande ya que se veía consolidado como uno de los mejores porteros, o no, mejor decir, el mejor portero de la liga en la actualidad. Teníamos una base sólida con él en la defensa, en la portería, organizaba muy bien la defensa él. Y su partida nos deja ese hueco que más allá del nombre del jugador nos preocupaba quién lo iba a suplir. Tenemos a Jiménez en la banca, que es un jugador que no ha jugado tanto en los últimos años, desde que llegó solamente Copa y algunos partidos de preparación, amistosos, etc. Un jugador que en la pretemporada dejó mucho que desear con algunas fallas frente a Boca, frente a River. Y bueno, se habló mucho del tema sobre quién iba a suplir a Marchesin, que se fue a cumplir uno de sus sueños, que es jugar la Champions. Y se le notó al argentino un poco quebrado, de cierta forma no se quería ir, pero cualquiera se iría a cumplir su sueño. Se ganó la confianza y el cariño de la gente a lo largo de estos dos años y medio, ya que después de todo el dilema previo a su llegada, durante su llegada, se generó sobre si en cierto punto no quería la América, si llegaba forzado, etc. Pero bueno, cumplió, cumplió con creces, cuatro copas, tres copas alzó con el América. La última fue la importante, ya que marcó el último penal que se necesitaba para ganarle a Tigres el campeón de campeones. Y creo que en todos los partidos de finales fue pieza fundamental para eso. Por eso dolía todos y creo que todos concordamos en que si hubiera estado un poco más en la institución, se hubiera convertido en un ídolo, en un jugador leyenda. Pero bueno, en el fútbol actual todos buscan su sueño, que es emigrar a Europa. Él, de cierta forma, pues la tenía fácil o la tiene fácil porque tiene pasaporte comunitario. Entonces necesitaba una oportunidad de ese calibre que se originó a raíz del problema cardíaco de Iker Casillas. Entonces, ¿a qué nivel llega Marchesin a cubrir a Iker Casillas en el Porto? Así son las cosas en el fútbol ahora. También se despide de la institución. Mateo Zuribe, que en los últimos semestres no apareció tanto después del penal fallado en la Copa del Mundo. Sus primeros semestres fueron buenos, muy buenos. Hay que recordar ese golazo en el partido de ida de semifinales, de cuartos de final contra Pumas. Que bueno, nos ayudó a dar el siguiente paso y avanzar. No duele tanto porque se puede suplir de cierta forma. Tanto que porque había sido irregular él en los últimos partidos. Bueno, también a final de cuentas se nos fue Edson y de cierta forma se tenían que cubrir estos puestos. En este receso de verano, en este mercado de verano, se habían incorporado algunas piezas como el oso que venía de Necaxa, como Leonel que fue uno de los últimos que ingresó, proveniente de Toluca. Y ahí se tenía más o menos calculado por la salida de Uribe, la llegada de Giovanni, que más allá para cubrir a alguien se llegó a reforzar como tal. Y bueno, se tenía que cubrir la salida de Marchesin y la directiva se movió y se movió muy bien. Se puso las pilas y fue a buscar a algún jugador que pudiera suplir de igual o mejor manera que Marchesin. Y las lágrimas que derramamos por el argentino se suplieron por lágrimas de felicidad con el anuncio de la llegada de Memo Ochoa al Arco Azul Crema. El regreso del hijo pródigo, del caballero Águila, de ese jugador que nació en la cantera y que porta con orgullo todavía los colores azul cremas. Y que bueno, no es un retroceso porque llega al fútbol mexicano al mejor equipo. No es un retroceso porque si fuera retroceso llegaría a un equipo chico, Veracruz, Puebla, Jaguares, etc. Es un buen momento porque va a ser el jugador mejor pagado de la liga y obviamente de la institución. Llega con muchos reflectores, llega con bombo y platillo. Después de ocho años de estar en el fútbol europeo luchando, buscando un puesto en un equipo importante de primer nivel. A veces las cosas no salen como una las planea y a veces el camino se vuelve un poco más ríspido de lo que podríamos pensar que llegaría a ser. Se atrevió a él, se atrevió a salirse, ser uno de los porteros mexicanos que salen al fútbol internacional. En las últimas décadas el primer portero que va a Europa. Entonces retroceso para nada, no lo considero como un retroceso. Lo considero como un nuevo ciclo en su carrera. Esa carrera importante que tiene él. Campeón ya con el América. Seleccionado nacional titular. Uno de los capitanes de la selección. Entonces creo que llega en un buen momento para dar unos buenos años todavía en el fútbol mexicano. Y qué mejor con las águilas de la América. Esperemos se incorpore lo más pronto posible. Todavía tiene que atender algunos asuntos de su pasaporte comunitario allá en Europa. Para poderse incorporar a las águilas. Se espera que más o menos esté llegando en los próximos días. Quizás a más tardar la próxima semana quizás alcance al equipo en Atlanta para el campeones cup contra el Atlanta United. O si no ya para el partido contra Morelia en el estadio Azteca. Esperemos que esté lo más pronto posible. Porque sí, el arco lo tenemos de cierta forma desprotegido. La ventaja del partido contra Xolos, que vamos a hablar ahora sobre ese partido, es que a Jiménez no lo atacaron tanto. Entonces, mientras no me lo ponga nervioso a Jiménez, todo está bien. Ese partido, bueno, un error de Aguilera. Tengo que dar una fe de ratas. Yo en el video del partido dije que fue un error de Jiménez. No, corrijo. Fue un error de Aguilera. Y hay que aceptarlo, fue un error de Aguilera, no fue de Jiménez. Tal vez el recorrido pudo haber sido mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Se la desvían, cualquier cosa. Pero fue error de Aguilera. Pero en general, el equipo funcionó bien. Le costó un poco de trabajo en el primer tiempo. No encontraba por dónde. Castillo tuvo una que otra jugada. Hasta que se lesionó. Desgraciadamente va a estar tres meses de baja por fractura de Peroné, como ya todos lo saben. Puede que esté antes, un poco antes. Pero depende de la evolución de la lesión. Y bueno, esto le da la oportunidad a Giovanni y a Henry para pelear por la titularidad. Que, bueno, entre dos mexicanos será de lo mejor, ¿no? Giovanni, una buena actuación en el partido a partir de que entró en el segundo tiempo. Destacó mucho, ya que dio un pase de gol para Roger Martínez. Y, obviamente, el golazo que metió. Espectacular. Ese es el Giovanni que conocemos mucho. Esa es la chispa de la cual se esperaba de él. De la cual muchos dudaban que si llegaba a robar al fútbol mexicano, a vender humo o a jugar de verdad. Y creo que cayó bocas en este partido. Esperemos siga con ese ritmo Giovanni para así consolidarse en el equipo. Y, bueno, tener la titularidad lo más posible y ser contundentes. Imagínense ese equipo que vamos a tener con Ochoa en la portería, Guido en la media cancha y Giovanni adelante va a ser espectacular. Sumado con Ibarra que está jugando muy bien por la banda. Entonces yo creo que va a ser un buen equipo contundente y letal. Guido anotó también un golazo, un pedazo de gol que se metió en el partido contra Xolos. Que el que abrió la lata para los goles. Y creo que en general poco a poco se va a ir encontrando cada vez más el equipo. Tiene que aflojar todavía un poco más. En algunas partes se siente un poco duro como es la defensa. Se originó el gol de Xolos. Y, bueno, apretando esas piezas que todavía faltan, yo creo que al final del torneo podremos llegar muy contundentes a la liguilla. Que es lo importante. Esperando que ya tengamos a todos completos. Y ahora tenemos las nueve plazas de extranjeros. Ninguno se va a ir a la tribuna. Así que el equipo tiene carro completo. Y tiene con qué pelear la liga y la CONCACAF el próximo año. La salida de Marche nos desbalanceó un poco. Nos dejó con muchas dudas. Pero creo que con la llegada de Ochoa no hay dudas ahora. Hay un equipo consolidado y fuerte que puede luchar por cualquiera de los torneos. La League Cup. La campeones cup. Y todos los títulos que se nos pongan enfrente. Se viene el partido contra Toluca el próximo domingo en la cancha del Nemesio Díez. Mediodía, como es costumbre. Todavía no tendremos a Memo Choa en la portería. Todavía tendremos que aguantar a Jiménez. Y esperemos que haga un buen papel. Porque Toluca no nos va a jugar como Tijuana al error. Toluca va a ir hacia el frente como lo ha hecho en los últimos partidos en esa cancha. Cuando los visitamos. Además los trae el bigotón. Que siempre Toluca jugar contra el América es quererle ganar sí o sí. Va a ser un partido difícil. Tendremos que aguantar mucho porque yo creo que va a ser muy apretado. En la parte de atrás nos van a atacar mucho buscando el error. De cualquiera de la defensa y del mismo portero. Yo creo que hay oportunidades de ganar. No ha estado jugando bien el Toluca. Pero bueno, jugar contra el América representa otro boleto. El partido pasado del de Xolos, como ya algunos o la mayoría se dieron cuenta, estuvimos en la cancha. Se destató mucha polémica porque si fue un buen video, fue un mal video. A muchos les gustó, a otros no. Lo mío es la tribuna. No debo estar en la... etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue una oportunidad que no dejé pasar. Como muchos lo harían, yo creo. Yo creo que por oportunidades como esas, que te inviten a tomar fotos, nadie las va a desaprovechar. Quise hacerlo diferente para presentar otro tipo de cosas. Es difícil. Muchos me comentaron también que se me veía muy paniqueado, muy acardonado. Pero es difícil. En la cancha está el comisario de la federación que está revisando que todos hagan su trabajo. Y su trabajo es tomar fotos. Entonces, en algún momento el comisario vio mi cámara y como que así de... ¿Qué está haciendo? No se podía bloguear como usualmente se hace. Es distinto. No es una persona que esté en la cancha para eso. Para eso te vas a la tribuna. En este caso yo estaba haciendo otra cosa. Entonces, como quería combinar. Fue una oportunidad. Fue algo diferente. Y de eso no pasará. Así como hemos estado en el lounge de Coca-Cola. Como hemos estado en el palco del club. Como hemos estado en otros palcos. No pasa nada. Entonces, presentar las diferentes perspectivas. De cómo se ve un partido de la América en los diferentes sitios del Estadio Azteca. Sin nada más que decirles por el momento. Todas las noticias nos tienen felices. Nos tienen contentos esperando el momento en que ese equipazo que tenemos salte a la cancha. Que se conjugue todo para que todos los jugadores estén juntos por fin. Y que peleemos por el campeonato. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Si no lo han hecho. Que activen las notificaciones. También que se suscriban en Spotify. En Apple Podcast. En todas las plataformas de podcast que existen. Y donde estamos transmitiendo. Para que les lleguen las notificaciones. De que ya hay nuevo podcast. No dejen de hacerlo. Ustedes apoyan mucho este proyecto. Y apoyan el crecimiento de este tipo de contenidos. Nada más que decirles. Les mando un saludo. Y les digo que vamos los cremas la puta madre. El domingo ganamos en Toluca. Y tres puntos más a la bolsa. Bienvenidos a este canal. El crema soy el canal. El mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo. Él le va a ganar. Eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate. Ponte cómodo. Relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like. Y también suscríbete.